¡No! Asustado por pepinos ¡Oye, Internet! ¡Estamos de vuelta en nuestra cueva! ¡Acabamos de descubrir que nuestro hermano le tiene miedo a los pepinos! ¡Ja! ¡Observen! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos pepino! ¡Chicos pepino! ¡Los chicos pepino están aquí! ¿Qué es gracioso? Nada Bien, hasta ahora hemos usado pepinos, pero ¿qué hay de... ¡Pepinillos! Solo pepinos ¡Hazlo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Lánzale más! ¡Ahora, la estiranora! Amigos, oigan, oigan, tuvimos una gran idea ¡Vean esto! ¡Mis chicos pepino están aquí! ¿Qué hay hermano? Polar prepara la comida Hola, ah, bueno, ojalá les guste el video Denle me gusta, comenten y suscríbanse O donen para poder pagar el hospital Aviso importante, peligro, alerta de sistema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!